Bueno, aquí ya marcamos la primera línea. Vamos a hacer un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora dos. De la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Subimos las hebras, marcamos. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Ponemos las hebras hacia abajo, marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Uno de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último nudo es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la izquierda una vez. De la izquierda hacia la derecha una vez. Y de la derecha hacia la izquierda, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ahora dos. De la derecha hacia la izquierda una vez. De la izquierda hacia la izquierda una vez. De la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Bajamos las hebras. Marcamos. Aquí hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez. De la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora uno. De la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora dos. De la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último nudo es de la derecha hacia la izquierda una vez. De la izquierda hacia la derecha una vez. Subimos las hebras. Marcamos. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora dos. De la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Bajamos las hebras. Bajamos. Marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez. De la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora uno de la derecha hacia la derecha dos veces cada uno. El último es de la derecha hacia la derecha una vez. De la izquierda hacia la derecha una vez. Subimos las hebras. Marcamos. Hacemos. Hacemos cuatro nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Bajamos. Bajamos las hebras. Y ahí como pueden ver, ya tienen el patrón. Bueno, entonces para mostrarles que pueden seguir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que terminen su brazalete, voy a tener que hacer el video otra vez. Pero esta vez no voy a hablar. A ver si así me entienden mejor. Ya empezamos. Marcamos. Gracias. 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 Les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se los olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.